¡No hay uno! ¿Sieron a uno? ¡Oh, Derderder! ¡HOLLO! Vale, vale, con toceo, con toceo, con toceo ¿Cracke, otro? ¡Oh mío, aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí aquí! ¡DED! ¡DED, DED, DED! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí aquí, aquí, aquí! ¡Ah! ¡Está uno, está uno! ¡Mute a här, mute a här, mute a här! ¡Pilla, pill, pilla, pill! ¡Suscríbete! ¡Muerto, muerto, muerto! Vale, vale, vamos a curar al destroyer Quedan dos, ¿no? ¡No veo! ¡Esta es! ¡Mafia! 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 Espera, espera que lo veamos ¿Ustedes pueden? Sí, sí, espera, tengo que tirar una planta ¿Se están yendo para atrás? ¡No lo veo! ¡Hay un solo aquí! ¡Hay un solo! ¡Hay un solo! ¡Tira el crashpad! ¡Tira el crashpad! ¡Tira el crashpad! Voy, 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 sí, sí ¿Se quiere ir? Tiro yo, tiro yo, tiro yo Tiro yo, tiro yo Cuarenta, sesenta, ochenta, le va Le caigo uno, sí, 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 este, este, este Crack, det, 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 det ¡Buena, buena! ¡En puerto, chicos! ¡En el puerto! ¡Uno conmigo, uno conmigo! ¡Oh, dos, dos, dos! ¡Tres conmigo! ¡Tres conmigo! Vale, 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 bro Cien, cien a uno 20, 60, crack Sí, 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 buena 50, 50, le pegué No, no, 27, 27, aún no sé para qué Crack, un tiro Hechisco, balas de Sufu Por favor, no tengo Toma, 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 toma Sí, sí, he matado yo la chapa Vale, vale, vale Y aquí arriba hay uno, eh A ver, presa, presa, presa Sí, 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 caerle, caerle, caerle ¿Pero qué haces? Chapa, 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 chapa ¿Otro? ¿Qué hay? No, 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 vale, vale ¿Quién tira la chapa? ¿Quién tira la chapa? On me, on me Eh, tofeo, tofeo ¿Los tengo on me? ¿50 a uno? Sí, 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 sí Mata uno solo, mata uno solo Uno se va por el aro, uno se va por el aro ¡Cracket! ¡Cracket! Uno de vida, uno de vida Vale, vale, matadelo, bro Dead Vale, lo voy a rematarle Está el tofeo en stream Bro, venid a Kami, por favor Kami hay una escuadra Vale, vale, sí, 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 sí Vale, yo no subo por aquí Cada uno que se tire Bro, yo les voy a subir por aquí, ¿vale? Sí, 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 sí Tírate ya, tírate ya Hay una abajo, hay una abajo, hay una abajo Vale, manda mucho, manda mucho Le subo ya, le subo ya, le subo ya Yo subo ya, eh, yo subo ya también Yo también Aguántame 71, no, bro, me han dado todo No, 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 no Joder Bajo con Guilla 71 Vale, Chisco me cura, Chisco me cura Viene uno, viene uno Mate, 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 mate Mate, mate, mate Mate otro, mate otro, mate otro Mate otro Mate otro Estás, no, no, están todos vivo en vez de Chisco 120 Hay gente lejos Me voy de aquí ya, bro Por favor Venir, ayuda, ayuda, ayuda Hay un solo, bro Está aquí, va uno de mi vida a este, bro ¿Dead? Bien, bien, curadme, curadme, ya Ya, ya, ya Viene más gente Caliente, 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 caliente Tengo que, tengo que desactivarme las Solis Chapa, chapa, chapa Dale, chapa Esperen, esperen, que me estoy desactivando las Solis Ahí va, no, no sé para atrás Acá, 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 acá Están aquí, están aquí, bro Podemos caer, bro Le caigo, tú, 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 ¿estás? Sí, le caigo 20 Vale Espero acá arriba ¿Dead? Uno, uno de vida Se atenta Un tiro, un tiro, un tiro a este, un tiro Bueno, se van, se van, se van, se van con Yuz Sí, 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 sí Corre, corre Por favor, venid Acaban de resear Sí, 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 sí Y hay un solo aquí, hay un solo Venid, venid, venid Cuarenta, ochenta Bro, bro, bro Venid on me, porfa Estoy yendo, estoy yendo Guille, guille, está solo Estaba a 120 metros Veinte white Veinte white Veinte white Va uno, va uno, va uno Dead, dead Y aquí quedan de resear, eh Acaban de resear, bro Venid Atrás, atrás, atrás Sí, 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 atrás Tiro aquí, crash fat fit Tiro aquí, crash fat fit Voy Bueno, no, no, crash fat normal, crash fat normal Venid Cuarenta Vale Veinte, no Mucha gente, bro Crack, crack, este, crack este Veinte white Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Aquí, 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 en esa white Agajo, abajo Sí, 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 sí Venid, venid, venid Le caigo uno en la cabeza Cincuenta Crack, crack, crack Cuarenta white, cuarenta white Arriba, 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 arriba Mira, arriba, arriba, arriba Sí, 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 mata a ese, porfa Sí, estoy subiendo yo El toceo mata a ese De, 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 de Buena, buena, buena Conmigo alguien, porfa Yo, 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 chisco Estoy yendo, chisco Lo dejo, lo dejo, lo dejo Lo dejo, lo dejo Ok, chisco, conmigo Chisco, conmigo Ven, ven, ven Aquí, 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 aquí Ve, ve, ve Veinte Vale, vale ¿Ves? Mátale, mátale, cuarenta white Buena, buena, buena Me tiro a otro Me tiro a otro Sí, 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 sí Hay un duo aquí con mafía Con mafía y yo Cuarenta, le pegó a uno Hablar, bro Vale No hay vida Va uno, va uno a este, bro Yo no tengo nada para ir Va uno a este, bro De, 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 de Esa rift Yo uso eso, ¿ok? Bro, que no tengo nada Yo con que avanzar No hay nadie Con que rotar Ya, yo tampoco, yo tampoco Es que se me ha escapado por esto, bro Le he picado... Un tío aquí, a mí Ponlo ¿Dónde? Aquí Uno hay vida, uno hay vida Voy, 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 voy Va uno, va uno, va uno, bro Cuérdate, cuérdate, cuérdate Lo maté, lo maté Bueno Ven, ven, ven Le podemos caer a uno, bro ¿Alguien está conmigo? Sí, estoy contigo, estamos todos Mira aquí, bro Mirad esto, bro Tira, tiene un nitro, tira un nitro Venid Dale, está este, miradle, bro Pero es un solo, podemos dejar que reviva Igual, 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 pero que no, que no Es un dúo, porque el dúo está delante ¿Dale? 50 Ese es el que se me escapó, claro Ese es el que se me escapó 20 más Dead No vamos a Bow, necesitamos surge Te espero por acá atrás What? 80 crack, dead 100, 100, 100, 100 Al Conmigo, 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 conmigo Sí, 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 sí Uno solo, uno solo Está aquí, está aquí Ropa el suelo, ropa el suelo A uno, bro Pero bueno, lo que me ha pegado Mirad lo que me pega No te preocupes, no te preocupes Viene Scott volando Muerto otro, muerto otro Vale Cracket una vida Una vida que va a partir Dead, 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 dead Buena Aquí, aquí otro Aquí Ese, ese, ese Hay que comernos, no Pero, pero, le comemosle, comemosle ¿Cómo haces? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 a ese Mirad ya para zona, eh Voy, espérate Ok, yo me meto para zona, me meto para zona yo Cracket Una bala Este muere, este muere, este muere Este muere, este muere Alguien vine para la grita aquí No, 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 usala, usala tú Usala, usala Tengo conmigo, bro, por favor, caer conmigo Tengo, tío Tengo, tío Tengo una squad, tengo una squad Tengo una squad Todos juntos ahora, eh, todos juntos No, 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 no Corre, corre, chico No pelees, no pelees, tu tío Guille, 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 frena, por favor, Guille Me tienes que ayudar Vale, vale, vale Sí, sí, me estoy ayudando ¿Tengo una squad aquí? Baja, baja, baja conmigo Baja conmigo, si no No, no, Guille, guille Me están bucheando, me están bucheando Me están bucheando, me están bucheando Cracket uno Va uno, va uno Va uno Va uno Va uno, va uno, va uno Va uno, va uno Va uno, hermano Matarle. A uno, bro. Dead, dead, dead. Voy a uno, voy a uno. Chill, 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 chill. Aquí, aquí. Baja, baja, baja. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. ¿Sí en a uno? Aquí, aquí, aquí. ¡Oh, dead, dead, dead! ¡Holo! Dale, vale, vale. ¿Dónde, dónde? Cracket, otro. Oh, mío, mío. Aquí. Sí, sí, sí. Dale. ¿Qué te haces, bro? Madre mía. Bro. Aquí, aquí. ¡Dead! ¡Dead, dead, dead! Aquí, 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 aquí. Conmigo uno solo. Conmigo uno solo. La tigresa. ¡Vente! Métete, metete, metete, metete. ¡Madre mía! Va uno, va uno. Mutearse, mutearse, mutearse. Pilla, pillado, pillado, pillado. ¡Viene un tío, viene un tío, viene un tío, viene un tío! Aquí, aquí, aquí. Viene una squad, bro. Juntaros, por favor. ¡Dead, otro! ¡Dead, otro! ¡80, dead, dead, dead! Aquí, aquí, aquí. Lo pucheo, bro. Meda, 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 meda. ¡100 a uno! ¡Dead! ¡Aquí, aquí! ¡100 a otro! ¡Hostia, voy! ¡Voy a uno, bro! ¡Calma! ¡Dead, dead uno, dead uno! ¡Calma! Bro, muero, 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 muero. Me tiro un medkit, bro. Venir aquí, puedo hacer crash pad, bro. ¿Una bala? Puedo hacer crash pad, puedo hacer crash pad, puedo hacer crash pad. Puedo hacer crash pad. Puedo hacer crash pad. Allá, bro. Tomarla ya. Guille, Guille, toma Coca-Cola, Guille, toma Coca-Cola. ¿Dónde estás? Voy contigo, voy contigo. Toma. Le subimos a esto. ¿Tienen crash pad? ¿Qué tienes para rotar? Vale, vale, venid, venid, venid. No puedo juntar. Sí, sí, sí. ¡26, que lo muerto, muerto, muerto! ¡Dead, dead, dead! ¡Hala, tú! Venid, bro, juntaros, juntaros, bro. Estamos todos aquí, bro. Le subo el de high, le subo el de high. Le subo el de high. No, no, tú solo no, tú solo no. ¡Tiro, tiro, 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 tiro! Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. ¡Ded otro! ¡Ded otro! Sube, sube, sube. ¡Ded otro! Sube una squad, creo, eh. Estoy high, estoy high, estoy high. Pero... Vale. ¡161! Va, box, dead, no, otro. En mi box, sí. Por favor, por favor. Estoy subiendo. ¡Allá, arriba, mafias! Detro, detro, detro. No, 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 no. Sal, sal, curarse, curarse, curarse. Sí, sí, sí. Ganarla, ganarla, ganarla. Sí, sí, sí. Tengo un metido, tengo un metido. Ya tenemos las kills. ¿Ya tenemos las kills? Sí, no, no. ¿Tengo, tengo. Sí, sí, sí. Tira, 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 tira. Aquí, aquí, Tseo, Tseo, aquí. No te metas, no te metas, no te metas. Bueno, no he debido a dos. Boxate, nitro, boxate, boxate. Toceo, curate. Ponese full. Ponese a 200, por favor. Un tiro, un tiro. ¡Por favor! Buena, ponese a 200. ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, se me mete! ¡Estoy muerto, estoy muerto! ¡Estoy muerto! Vente Toceo, sal por atrás, sal por atrás. ¡Dead! Buena. ¡Cura blanca, cura blanca! Pilla, pilla, pilla. Pilla esto, pilla esto. En el box de Mafia, en el box de Mafia. Mafia, no le habrá. Venid, venid. No tengo mat, no tengo mat. Me tenéis que dar mat, mat. Voy, voy, voy. A mí, bro. No, olvídate, olvídate, Mafia. Buena, buena. Pilla, pilla el loot. Pero tengo 40 de mat. Dale mat, dale mat, dale mat. Tengo 40, bro. ¡Toma, toma! Hostia, lo he pillado sin querer, bro. Rotar, rotar. Rotar, rotar. Toma, aquí, 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 aquí. Vale, bajar, 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 bajar. Venid aquí, venid aquí. ¿Buena? Mafia, está solo. Conmigo, conmigo, muerto, muerto. Vale. ¿He pillado todo? Nada, no tiene nada. Curarse, curarse, Mafia, tu vida. Mafia, Mafia. Me estoy curando cuando me la llevo. Ah, vale, vale, perdón, perdón. Curad, curad. O sea, subid, subid. No tengo mat, yo, eh. Cracket. Mira, 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 mira. Yo estoy tarpeando, yo estoy tarpeando. Viene conmigo. Viene conmigo, acá, 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 mira. Va, va, crack, va, crack. Va, crack, aquí. He muerto, he muerto. No tengo mat, bro. Toma, toma, toma. No tengo nada, yo tampoco, toma. Yo tengo más, yo tengo más, yo tengo más. Dale, dale, dale. Vengan que yo trapeo, vengan que yo trapeo y te doy aquí. Te doy aquí, toma, toma, toma. Hostia. Hay, 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 hay. Voy a uno, voy a uno, voy a uno. Voy a uno. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Ahora le doy, ahora le doy. Maté otro, maté otro. Buena. ¿Bien aquí, en low? Dale medkit. ¿Quién fue en low? Ya le di medkit, bro. Sí, sí, me estoy curando. Vale, curate medkit tú también, guille, guille, medkit tú también. ¿Sí? Buena, me, me tiro. Guille medkit. Dale, dale, sí, sí. Buena. High, queda high, queda high. Sí, sí, queda high, queda high. Queda high, tíralo, tíralo. Sí, desde ahí, desde ahí, desde ahí. Tíralo, 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 tíralo que me hacías. Listo, listo, listo. ¡Muy titulo! ¡Qué buena! ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura de game! ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura! ¡Qué locura, hermano! El poseo con la deagle, bro, no paraba. 52. No tiene sentido, eh. 50 y más, eh. ¿Qué? No tiene sentido, no tiene sentido. ¿Qué? Bro, cuando el chaval oscaleaba que había matado a alguien, lo había matado saltando con la deagle, ¿qué chota, bro? Es 197, bro. Es 96, tiene que ser, ¿no?